En la tercera fuerza de la liga de fútbol dominical, el equipo Estrella Blanca recibió como local al equipo Curros en el campo nuevo a las 10 de la mañana en lo que fue la fecha número 6. El equipo de la estrella logró quedarse con los 3 puntos en su casa al vencer a los Curros 5 goles por 2. Arbitraje de Ismael Díaz Calva El Deportivo La Presa de la segunda fuerza vence 4 goles por 2 al Cuitláhuac. El encuentro prácticamente lo tenía ganado por default el equipo local, pero decidió jugarlo quedándose en su casa con los 3 puntos. Por otra parte, el actual campeón de esta, la segunda fuerza, el Cobreloa, vence como local en la unidad nueva al Deportivo Ferrol 1 a 0. En su visita, el Atlético Misquiawala pierde 4 goles por 2 ante el 5 de Mayo SM, allá en Santa María, en este encuentro de la tercera fuerza. Y en el fútbol femenil también en sus tiempos dominicales, el Boca Juniors vence en su condición de local a las procedentes de Villagranix-Miquilpan, al Céforo Cozza, allá en su casa de la Reforma a las 12 horas. Encuentro silbado por el árbitro Andrés Márquez. Y en otro encuentro, allá en el campo Joaquín Calvarriaga, el FC Portugal vuelve a la derrota, ahora perdió contra el Barcelona por la mínima. Desde el minuto 28 del primer tiempo, en un error defensivo y con la colaboración de la arquera, la jugadora rosa del equipo Barça, aprovechando bien el error, le da los 3 puntos a su equipo. La última vez que se enfrentaron estas dos grandes escuadras fue en el pasado cuadrangular, dentro del escenario del Torneo Tigres 2016, en donde el Barça derrotó al FC Portugal en tanda de penaltis. Encuentro silbado por el árbitro José María Hernández Pérez.